Gracias a Dios, que no creo en nada, no hay pecado culpa en mi vida. Está bien, está bien, está bien. Pero tú sabes lo peligroso que es. ¿Qué puede pasar? Puede pasar. ¿Qué puede pasar? Ya te dije, podéis morir los dos. Puede pasarte el mal a ti y luego volver a ella, pero con fuerza mortal. Si se te pasa a ti, vas a sentir los síntomas de Isabel. Si en 24 horas sigues igual, es que funcionó. Ahora, si los síntomas desaparecen, eso significa que tú te has salvado. Pero que va a volver a ella, amador, aunque la veamos bien. Y si es así, es fulminante, hijo. ¿Qué hay? Mi arriesgo. Va a funcionar. Estoy seguro de hacerlo. Dale, hacélo. Bueno, necesito algo de ella. ¿Listo? Ahí está. ¿Crazón? Sirve. ¿Sirve? Sí, y dame el puñal. Dame el puñal. Vamos, tráelo para aquí. Con este te olvido. Bueno. Sí. Está bien así. Ay, Dios, me perdone por lo que voy a hacer. Sigo pensando que tenemos que independizarnos de tu familia, mi amor, pero... ¿Pero qué? ¿Qué pasa? ¿El problema es máximo? ¿No te cae bien? No me gusta. Habla demasiado. Y ve demasiado. Ve mal. Ve bien. Vio que discutías con Amador. Me dijo que me tenía que cuidar. ¿Él es tu amigo? Es mi amigo. Es mi amigo, exacto. ¿Cómo te crees que yo me puedo sentir? Mi amigo, un tipo que recién llega, se da cuenta que pasó algo con Amador. ¿Vos te crees que eso no me jode a mí? Bueno. ¿Me está pasando algo? ¿Me está pasando algo? Decime. No. No, te juro por mi madre que no. Mi amor, yo soy tu mujer. Lo que no quiero es que venga cualquiera y te llene la ca... No es cualquiera, es mi amigo. ¿Y me está defendiendo? No te defiende. Creo que está haciendo todo esto para vengarse de Amador. Esta es la única manera de independizarnos y estar juntos de una buena vez. Me voy a asociar con él. Lo voy a hacer. Hola. Vine para no dejarte plantada. Maite. Tiene que haber de alguna manera, dale. No hay. No hay. ¿Qué querés? ¿Que sea tu amante? Yo no quiero ser tu amante. Ella después se va a enterar y va a empezar a hacer maldades. Ya la conozco. Vos nunca vas a ser mi amante. Vos sos mi mujer. Ah, no. Me acabo de mudar a la casa, Maite. ¿Me podés dejar un poquito en paz? Una vez aunque sea. ¿Viste? Andate, mi amor. ¿Te tengo que recordar que tengo el revólver? No me hagas enojar, niño. Haceme feliz, mi amor. ¡Moso! La cuenta, por favor. No, está todo pago. El señor ya pagó. Mamá, ¿cuántas veces te tuve que decir que no vuelvas a esa casa? Te tratan mal, te echan. ¿Para qué insistís? No me arretes, no me siento bien. Necesito un mimo, necesito abrazarme, pero no me arretes. Mamá. Inaca, murúa, sanguíneas. Inaca, masea, malefa. ¿En qué hablas? En el idioma de la oscuridad. Ay, Dios, no perdone, amador. Y comprenda. Lo haces por el bien de la niña. Pero el contrato del destino. ¿Ya está aquí? Mami, vos sabés que yo siempre voy a estar. ¡Isa! ¡Ay, Dios mío! ¡Nina, qué te pasa! ¡Isa! Está bien, está bien. Amador, ¿qué sientes? Amador. ¿No me arretes, no me arretes? CC por Antarctica Films Argentina